Pues sin farolillo ya verás tú como me guío Farolillo, no tengo el chichipa farolillo Bienvenidos a Undertale parte 8 Soy Ferquendo y estamos siguiendo un fantasma Acosando un fantasma, vamos a ir por aquí Hostia, eso tiene pinta mucho de casas de fantasma Sí, sí, aquí está, tenemos al fantasma escuchando el abster Oye, me has seguido hasta mi casa Pero me ha sido muy fácil encontrar tu puta casa Siéntate como en casa, madre mía Este CD está etiquetado Canción Spectro ¿Lo reproduces? Venga, venga, dale, dale Vale Me pone aquí, pues música del Inspector Gats, lo típico Este CD está etiquetado Onda Spectro Vamos a ver si está mejor Pues escucha más en sonido discoteca Este CD está etiquetado en música espiritual Venga ¿Qué mierda es esto? Esto suena a grillo, venga, vale, pues me gusta esta versión El navegador de internet y el ordenador está abierto en un foro para compartir música Y una tele ¡Oh! Esto es mi tele Hay un programa que me gusta ver a veces A veces te gusta ver Pues no tienes nada interesante Es una telaraña En ella hay un folleto de la Pastería de las Arañas ¿Pastería de las Arañas? Basado en, yo qué sé, en hormigas o qué Está cerrado, está en otra casa Otro fantasma perdido Hostia, esto suena a Sans O sea ¡Eh! ¡Qué incómodo! Estoy trabajando ahora mismo Digo Bienvenido a la granja de caracoles de la familia Bluk Ya, soy el único empleado Antes este lugar veía mucho tráfico Pero nuestro principal cliente desapareció un día ¿Quién a tu principal cliente? ¿Sans? Porque suena a música de Sans Ahora sale bien este sujeto peludo Aparece una vez al mes ¿Qué sujeto peludo? Hmm Interesante ¿Una carrera de caracoles o qué? ¿Qué apostar por el caracol ganador o algo así? ¿Quieres jugar a un juego? Se llama Thunder Snail Eh, Snail no sé lo que es Thunder es rayo Los caracoles corren Y si el caracol al amarillo gana, tú ganas Cuesta 10 de oro Venga, vamos a jugar Vale, pulsa Z rápidamente para animar al caracol ¿Listo? Sí, vamos a animar al caracol Pa Vamos, vamos Hijo puta Si no, o sea No hace nada ¡Loco! Estoy perdiendo mi dinero Apostando por un mierda Que ni siquiera se mueve del sitio No te follen Mira, está saliendo fuego y todo Pero qué cutre Ha ganado el caracol azul Qué asco Ha ganado Sonic Oh, parece que animaste demasiado a tu caracol Toda esa presión por ganar fue mucho para ella Oh, la salió hasta fuego No me jodas He tratado por culo No, no quiero jugar más Está mañado Me voy con este caracol Que me gusta más Caracol, caracol Un largo viaje se entiende frente a ti Caracol, caracol Llega lejos y estiende más allá del horizonte Caracol, caracol Ese caracol ¿Qué es esta mierda de caracol? 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 Hostia, este otro caracol Es un caracol Por alguna razón No puedes evitar preguntarte a qué sabe No, no te comas de caracol Hijo puta Ala, pues volvemos aquí otra vez Venga, pues vamos a ir por este camino Hostia, este es el maniquí, ¿no? ¿Qué? 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 Me ganó la vida con esto Me ganó la vida haciendo nada Llamo a la puerta y no nadie, ¿no? Parece que haya nadie en casa No parece que haya nadie en casa Pues que te den por culo La casa del pez Pues ya solamente nos queda tirar para la derecha Que lo que hay era Hotline La tierra caliente Venga, te vendo basura Genial, ¿qué? No me vendo basura Té de mar Que buscas Invencible más tiempo Venga, compro estas dos cosas Y hasta luego Yo creo que es útil Comprar esa mierda En los combates Para abajo hay agüita Y nada más Nada, tiramos para la derecha Si no hay más opción Se partían los caminos Pero al final se ha mantenido una opción Heridos Derrotados Temiendo por nuestras vidas Nos rendimos ante los humanos Hostia, eso suena a muy a manifestación Heridos Derrotados Derrotados Teniendo por nuestras vidas Nos rendimos ante los humanos Siete de sus mejores magos Nos sellaron bajo tierra Con un hechizo mágico Cualquiera puede entrar por el sello Pero solo seres con una alma poderosa Pueden irse Como un líder, ¿no? Como un dine, supongo Solo hay una forma de repetir este hechizo Si un poder enorme Equivalente a siete almas humanas Ataca la barrera Esta será destruida Y empezará la rebelión De los monstruos Para volver a lo que era suyo Pero este lugar, maldito No tiene entradas o salidas De ninguna manera Un humano podría venir aquí Permaneceremos atrapados aquí Para siempre Pero yo he llegado a entrar Entonces yo soy jugoso Soy una presa Que todo el mundo querría Todo el mundo que quiere escapar O alma de venganza Como es lógico Vale, tiramos los champiñones Y se nos abre un camino Son caminos como de luciérnagas Pero no Son caminos de De la mierda Que no quiera peleas Hostias, que carita Enemigo especial teme Aparece para derrotarte Si, me va a derrotar A besos Me va a derrotar Bueno, a lametones Bala Me lo he cargado Una hostia Me da muy débil Muy débil No me jodas Vale, ahora hay un dilema Ahora como os continúo Mi camino A ver si me ha abierto Otra posibilidad O algo Vale 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 Vale, 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 vale Esto es como tener El destello ¿No? La habilidad destello Puedes andar por varios sitios Pero no tienes muy claro Cuáles Puedo tirar para abajo Pues ya está Hostia, los perrillos Oli Bienven Hostias Bienvenido Aléjate Oli Soy Timi Y etes mi amiga Teme Son portugueses Oli Soy Timi No olvides Mi amigo Y todo esto ¿Y esto qué es? Un huevo Ten Mira huevo Huevo Eclosiona Ten papi orgulloso Joder Baile del hongo Baile del hongo ¿Qué significará? Pues el baile del hongo Significa Hostia, que feo que eres Significa que has vivido Una vida de pecado Tócate los huevos ¿Y ese hongo escondido? ¿Como de boller? Sensación de ser observado Hombre, hay bastante Estatua de Tem Fui famosa Muy Agua, agua, agua Humansu Suntan, monso Delicado, precioso Uy, la tienda de ¿Qué mierda es esto? Por favor Unos cornflakes, por favor Oli Bienvenido a mi tienda Tempac Poruni Tem sigue educación superior ¿Qué dices? Me van a dar educación superior ¿No? En plan Te voy a dar un curso de jardinería O de, yo que sé De estética, de informática Lo que sea Pero superior Está bastante bien ¿Sí que puedo tirar por aquí? No, no por aquí Madre mía Me gusta este sitio Tiene su estilo Bueno, ahora vamos por los sitios serios Otro time iba a ser Ah no, esta vez pues Cosas de estas ¿Puedo perdonar? Pues se perdona uno Ala Y otro no ataca Básicamente Vale Pues muy bien Vamos a atacarle Pero prefiero no matarlo Muy bien Meneo casto Uy, el meneo casto ¿No? O sea Casto y puro Hasta en el matrimonio Vamos Vamos Ahí estamos Huele a tienda de cebos Qué asco No quiero cargármelo Pero le he dado muy fuerte Le he dado muy fuerte Pues me lo tenía que cargar No da igual También a veces hay que matar Es una lección de la vida Que os tengo que dar amigos Vale Salimos de esta zona rara Otro cartel Sin velas o magia Para guiarlas al hogar Los monstruos usaban cristales Para navegar Cristales que vemos Hostia Pues no se ve mucho Con estos cristalitos Como supongo Que se tienen que iluminar Ahora O putas Creo que por aquí no Ah, vale Tengo que dar a los candelas A los candelabros Como que se le acaban La batería Pasado un cierto tiempo Boom Me mola Me mola Es un rollo que me mola Hostia Joshua y el arón Joshua y el arón Vaya El arón No hace falta Un traje de baño Ya sé que estás en bolas Dios, Dios, Dios Dios, Dios No, no, no ¿Cómo combinan ataques Para que me sude los cojones Todo? Adiós No tengo que cargar ¿Por qué? Porque ha aparecido Por medio Yo no quería matarlo Pa, 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 pam Está bien Este Este es más sumo de debilitar O sea Que no la quiero evitar Pero Pero hay que hacer un esfuerzo Y dejarle de tonta Ay, 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 lluvia Lluvia, lluvia Me he comido la gota Eso da la gota gorda Venga, dale Ahí, buena Buena ahí Uf, estoy Yo que sé Uy, va Qué bien esquivado, ¿no? Ahí Eso del torero Los músculos de arón Caen de forma cómica Pues muy bien Perdonémosle Subido de nivel Bien Vale Mucho camino sin Farolillo Ahí hay Farolillo Sí, 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 sí Joder Ya estaba yo temiendo yo Pues sin Farolillo Ya verás tú Como me guío Farolillo No tengo el Chichipa Farolillo Lo he activado Con la nuca Y todo Uf Tienen pinta de Que un nondine salvaje Salvaje va a aparecer por aquí No veo un carajo encima Una flor Detrás De ti Un nene Ya sabía yo Ya me imaginaba No me puedo esconder Detrás de esos hierbajos Aunque ya me ha visto, ¿no? O sea No sé que sea un cegato de mierda Siete Siete almas humanas Con el poder de siete almas humanas Nuestro rey El rey Asgore Tremur Más malo supongo que será Se convertirá en un dios Con ese poder Asgore Por fin podrá destruir la barrera Por fin recuperará la superficie de la humanidad Y os devolverá el sufrimiento Que nosotros tuvimos que soportar ¿Entiendes, humano? Esta es tu única oportunidad de rendición Entrega tu alma O la arrancaré de tu cuerpo ¡Uuuh! 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 ¡Hostia! ¡Que viene El loco este! Un nene Te ayudará a luchar ¡Hostias! ¿Encima me ayudará a luchar? Me cago en dios Voy a tener que luchar contra un niño monstruo ¡Ey! ¡Lo has conseguido! Un nene Está justo delante de ti Tienes asiento en primera fila Para su lucha Contra él mismo, ¿no? Por eso estoy en primera fila Estoy en fila cero, incluso ¡Espera! ¿Contra quién está luchando? ¡Oh, oye! No le vas a decir nada a mis padres, ¿verdad? ¡Hostia puta! ¡Qué perturbador es el niño! O sea, más perturbador que Undine Es el niño con esa obsesión terrible Por su ídolo Flores Escuchas una conversación Si te lo cuento ¿Prometes no reírte de mí? ¡Oh! Le va a decir que... Yo qué sé Que le gustan las pollas Por supuesto que no me voy a reír Me gusta las pollas gordas Algún día quisiera escalar esta montaña Bajo la cual estamos enterrados Parada bajo el cielo Mirando el mundo alrededor Ese es mi deseo ¡Ay! ¡Qué dulce! Y amargo a la vez Escuchas risas Oye Dijiste que no te ibas a reír Qué hijo puta, ¿no? El otro monstruo, ¿no? Haciendo las promesas Agua mojada Agua mojada No, no se dice así No da igual Perdón Pero es gracioso Yo tengo el mismo deseo Oh Sin embargo Hay una profecía Un ángel Aquel que ha visto la superficie Volverá Y en su suelo Se vaciará Me parece que te diste La vida de los monstruos Yo estaba como flojo Va a caerse Pero no se cae bien ¡Ey! ¿Has escapado de Undine? Madre mía Madre mía Madre del amor hermoso Quita de mi vista Bicho feo ya ¡Ey! Sé que se supone Que no debo estar aquí Pero te quiero preguntar algo Tío Nunca he tenido que preguntarle esto a nadie Ehm 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 Eres humano, ¿verdad? Jaja Tío Lo sabía Bueno Es decir Ahora lo sé Undine me ha dicho Ehm Aléjate de su mano Así que Bueno Supongo que eso nos hace enemigos O algo así Pero eso me da pena Jaja Ey Di algo mezquino Para que pueda odiarte Por favor No le voy a decir nada O sea Yo tengo ganas de decirle Que es un Un gilipollas Obsesivo Compulsivo Pero voy a decir que no Ey ¿Qué? ¿Tengo que hacerlo yo? Pues allá voy Venga Sorpréndeme Odio tus entrañas Odio tus entrañas Uy ¿Odias mis entrañas? ¿Mis choricillos o qué? Tío Vaya pardillo estoy hecho Me voy a casa Madre mía No te caigas cuando salgas corriendo Hostias Que se cae de verdad Se cae del barranco ¡Socorro! Tropezado Y ahora viene Undine Uff Madre mía Me ha echado las culpas a mí Undine Capaz ¿Qué haces ahí parado? Ven aquí colegui Uy 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 Lo voy a salvar Lo salvo porque soy buena gente Ey Colegi Si Si quieres hacer daño a mi amigo Vas a tener que vertelas conmigo Madre mía Me estoy haciendo amigo de todos los maestros Y O sea No pueden llevarse mi alma No sé si me hago amigo de todos Mi táctica Ser el amigo de todo el mundo Se ha ido Ey Me ha salvado el pellejo Supongo que ser enemigo Solo era un pensamiento bonito Ja 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 En su lugar tendremos que ser amigos Tío Realmente debería irme a casa Apuesto a que mis padres Están preocupadísimos por mí En teoría mis padres También deben estar muy preocupados Porque soy un niño O una niña Yo que sé Nos vamos colegui O nos vemos Vale Estoy seguro Que no nos hemos librado Un diner Tan fácilmente Simplemente Le hemos asustado Pero que próximamente Nos vamos a cruzar con su cara Nos va a meter en una cueva Una cueva enorme Por cierto Hostia Si un diner Hay arriba del todo Siete Siete almas humanas Y el rey Asgore Se convirtirá en un dios Seis Esas son las que hemos reunido hasta ahora Oh Claro Oh Entiendes A través de tu séptima y última alma Este mundo será transformado Primero Sin embargo Como costumbre Hacia aquellos que llegan tan lejos Te contaré la trágica historia De nuestra gente Todo empezó Hace mucho No ¿Sabes qué? ¡A tomar por saco! ¿Por qué te lo contaría? Si estás a punto de morir ¡No! Es muy lógico Muy lógico Madre mía Me va a petar el culo ¡Tú! Hostia Su cara verdadera ¡Qué fea! Estás en medio de los sueños Y esperanzas De todo el mundo Los libros de Alphys Me hacían creer Que erais compasivos Pero tú No eres más que un asesino despiadado ¿Yo? ¿En serio? Merodeas por las cavernas Atacando a los que se te cruzan Defensa propia ¡Por favor! No les mataste Porque tuvieras que hacerlo Les mataste Porque para ti era fácil Porque para ti era divertido ¿Crees que tuvo gracia Cuando lo descubrí? Ese perro enorme Que lo único que quería Era jugar Ha muerto ¿Por los caplichos De un solo humano? ¡No! Pero tu tiempo Se ha acabado Villano No harás daño A nadie más Un caballero De brillante armadura Ha aparecido Y todo el daño Que has infligido A los que han caído Cada sueño Y esperanza Que has vuelto Polvo Te los devolveré Con su lanza ¡Nya! Te mostraré Determinados Que los monstruos Son de verdad ¡Vamos! Da un paso adelante Y acabemos con esto ¡Oh! ¡Dios! Un dine se ha puesto furioso Y se cree Que mato Por diversión Y no por defensa propia ¡Qué horror! ¿No? Madre mía Con esta música épica La vamos a dejar aquí Vamos a A retomar aire Y en el siguiente episodio Vamos a ver El bien taúlla Está lleno de determinación Viene algo épico aquí Así que no te lo puedes perder En el próximo episodio La gran pelea Digo yo ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias por ver el video.